y hoy chicos estamos en un nuevo vídeo y este vídeo se trata sobre yo voy a jugar el outclass y la versión 1 voy a jugar outclass no sé si es la versión 2 o 2 o 3 no sé en realidad he jugado 47 minutos para chequear más o menos cómo va el juego vamos allá estoy entrando en el jueguilleros estoy viendo la segunda pantalla todo está muy bien todo cayendo excelente no hay quejas y soy medio feo así ahora se ponen pantalla grande no pongan nerviosos no se muera esto es el especial de halloween sé que no subo casi vídeos pero qué puedo yo hacer y se activa la verdad vamos segundo y bueno empecemos una nueva partida empezamos una partida sino si empezamos en una partida simplemente pesadilla fácil normal empecemos en normal normal un par de segundos les dejaré para que lo lean si quiere porque los pausa el vídeo creo que volumen de juego está un poco alto creo no sé pero vamos ya de todos modos a ver si me oyen El Departamento de Agricultura, Comisionero Salazar, dijo que cambiara las heridas para el comportamiento de los animales. Encantar a los rancheros y agricultores que atender este semana el seminario en Vula Avenue, Vuelta. Y si estás tarde de la noche, podrás ver algunos helicópteros de low-flying, use Silverthorne y Letta. Vamos a ver si estoy hablando con mi mano. Un segundo chicos, para el gobierno más interesante. Para asustarme un poquito más. Un poquito más. Vamos a ver. No se preocupen por mi. No se preocupen por mi. Está un poquito ligueado. ¿Por qué se va tan mal? Volumen. Está hasta el máximo. Quitámenos ahí. Aplicar. Libre el juego. Lord. Sí, 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 sí. No me cuentes tu vida. Rápido. Ya estamos en el gameplay Una PC Gamer Ok, normal, entonces una casa y puedes entrar así como nada Vamos a avisar los alrededores Para cubrir el manteo usado mayores que el otro Ok, lo que estaba haciendo desde un principio Ok, vamos a ver nada por aquí Nada de nada, chicos Control, escucharse Guardando Con el video de la cámara puedes estar activada, puedes acercar a la... A la madre mía Modo Tortuga Nada de nada, nada de nada Chicos, no puedo hacerlo, solo estaba viendo si va a grabar su bien Todo va bien, creo que está grabando de mucha calidez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no, no! Ok, tengo 10 baterías No hay nada, no hay nada ¡Maldita! ¿Quién fue que me mataron aquí? Ok, abre ¡No! ¡El Papa! ¡Yo, papá! ¡El Papa! AA Tienes min창as Loool Se ha pasado el puto impierda loco El puto impierda loco El puto impierda loco Tipo Demonios Me quedo aqui Y bueno chicos, eso es todo, dejemos el video aqui Denle like, no, no, come on Vamos a leer nuestros huevones Creo que no huevones, pero... Tengo miedo, papa, tengo miedo Vamos a leer adelante Vamos a leer adelante Vamos a leer aqui Esto es todo loco Tampoco nada aqui Si hay ratos por la puerta, si hay ratos Ahi Nae en el papelito de documentos Eh, una pila Eh, una pila Cero R Hay que presionar la R Ahora sí Seguimos Tengo miedo que doblo la puerta Si voy a seguir moto sigilo What the fuck Un papel, un papel, un papel Un papelito, un papelito J Ajá Ok No lo voy a leer Por luego después Hello, mamá ¿Estás ahí? Otra computadora gamer A 990.000K Mi sombra lo compro Eso no me da que pasa El personaje se asustó Me cago aquí Me cago aquí Me cago aquí Me cago aquí No va a estar a traerme No va a estar a traerme, ¿verdad que no? Creo que me pedí una cinemática mierda loco What the fuck Lo pueden ver Estaban comiendo tripes Nada Puto microondas Hace 45 de la tarde Y parece mi puto infierno No va a tomar por aquí puto ¿Verdad? No va a tomar por aquí La madre, loco. ¡Ay! Como siempre saben chicos, chequearte es lo primordial. ¡Ay! ¡Estoy muriendo! ¡Ay! 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 . . . ¡Sin cabeza! ¡Sin cabeza, loco! ¡Sin cabeza! ¡Sin cabeza! ¡Sin cabeza! ¡Sin cabeza! ¡Sin cabeza! ¡Sin cabeza! ¡No puedes luchar a ellos! ¡Tienes que morir! ¡No puedes deslizar las puertas principales! ¡Para seguridad y control! ¡Tienes que salir de este lugar terrible! ¡Eh! ¡Murió! ¡Son cabrisas, loco! ¡No joda, loco! ¡Sin cabeza! ¡Mamá! ¡Tengo miedo! ¡Estas muertas! ¡Ho! ¡Hor! 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 ¡Típico! Típico. ¿Y quién eres entonces? Típico. Yo... yo veo... El Señor del Espíritu, que te enviaste a mi en el Espíritu. Espíritu tu vida, hijo. Tú tienes una llamada. No hay nada para mí. No habré nada de esto. No hay nada aquí. No hay nada aquí. No hay nada aquí. ¿Una PC? ¿Un proyector o una PC? Una PC. No hay nada aquí. Papel, papel, papel. No, no hay nada aquí. Sí, peor. No hay nada aquí. ¡Sáquenme de aquí! Puto cabrón de Vico El cabrón del año Vico Una puta puta Se ve que no era fácil este cabrón Con un pecozón, ¡despierta! Aquí vemos tres subnormales Uno, dos... Y tres Y otra visión, vamos a mantener Digo, me reutero, son cuatro subnormales ¡Ay, sí! No tengo miedo Sin miedo No tengo miedo Está borrado Vamos hacia aquí, vamos hacia aquí ¡Ay, sí! No tengo miedo No tengo miedo Señorías, no tengo miedo ¡Ay, sí! No tengo miedo ¡Ay, sí! Me voy de aquí, me voy de aquí, me voy de aquí No sé cuánto te haré gameplay chicos, pero voy a intentar decir lo mejor posible ¿Quieres entrar para allá? Ah si, que muerto está aquí verdad, si, si Y para acá, yo entré Apera que descansen un poquito, tomes un break Respira, respira Normal, tripas y cabezas para todos lados, normal Normal Otro Witness, raresas, creo que va a ser Si no, trato es Comal No No Entré No 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 ¿Qué pasa? Ay, me salí con la contraseña entrela ¡Suscríbete! 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 No, no, I'm scared, puta ¡Eh! ¡Eh! Don't say anything good Fuck Fuck LAUGHTER Vamos a sacar todo ese Ok, vamos a sacar Vamos a salir Vamos, vamos a sacar ¡Suéltame! 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 Esa va que loco ¿Quién es ahí? 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 ¿Quién es ahí?